¿Y cómo pueden especular que un profesor pueda ser raperos si el rap es un género pues de delincuentes como la sociedad lamentablemente especula? Bueno, yo llevo 8 años haciendo hip hop, en un inicio de mi hobby, hoy en día es mi trabajo y les traje un poquito de hip hop, de música urbana para los jóvenes quizás que están ahí tengo un par de canciones y esperemos pues, sígueme en la base mi hermano, puedan disfrutarlo el siguiente tema es a esperarlo y para esto quiero invitar a una persona muy especial que es mi madre a que pase acá al escenario porque esta canción me la dedicaba para ella nací en el año 2010 y hoy en día se lo canto, es la primera vez que voy a cantárselo en vivo y prefiero que sea en vida y no costumamente porque yo todavía la tengo acá y me siento muy afortunada de tenerla No, sobre esta base quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y mi cariño poder darte Mamá, sé que empiezas tú a preocuparte, mamá, sé el esfuerzo que por mí tú haces de esas caricias que tenía en la febría y aunque todo esto sé que por mi bienestar lo hacías siempre me siento en esos días de agonía, qué suerte dejo de tenerla todavía escucha madre linda, el simple hecho de estar a tu lado, qué alegría no sabes cuánto vitaliza mi autoestima, si sigo vivo en este punto es por encima que por toda mi familia quizá yo no haya sido el hijo que tanto tú querías, soy un trapero renegado de mi vida pero así te quiero, siempre serás mi consentida no vayas a llorar, siempre serás mi consentida un tema es poco lo que yo tengo para ti, me vuelvo loco si tú no estás más aquí mamita linda quédate conmigo siempre, déjame decirte lo que tu hijo por ti siente un tema es poco lo que yo tengo para ti, me vuelvo loco si tú no estás más aquí mamita linda quédate conmigo siempre, déjame decirte lo que tu hijo por ti siempre tú sabes tu alegría que yo siento al despertarme y decirte buenos días, empiezo a ayudarte dudas de mí y de mi hermano demasiado, tengo tanto miedo que te vayas de mi lado sé que falta mucho para eso, sin embargo hoy dedico estos versos para demostrarte que te quiero madre solo hay una, a pesar de que reniego tú estás siempre a mi lado, para que calma Juan Diego he sento mis problemas así como tú los tuyos, el apoyo y el amor es justo y eres tú mi orgullo en las buenas y en las malas, tú siempre me aconsejabas y si a casa no llegaba, cada rato me timbraba se agradezco tanto por la educación que tengo ahora, viejita lo aprovecharé, disculpa la demora gracias Lenny esperada por tenerme en tus brazos durante toda mi infancia un tema es poco lo que yo tengo para ti, me vuelvo loco si tú no estás más aquí mamita linda quédate conmigo siempre, déjame decirte lo que tu hijo por ti siente un tema es poco lo que yo tengo para ti, me vuelvo loco si tú no estás más aquí mamita linda quédate conmigo siempre, déjame decirte lo que tu hijo por ti siente y así como muchas personas que se encuentran acá en esta noche, quieren decirle algo a su madre, de repente no estaba en vida, quizás sí, aprovechen que la tienen acá y díganselo como dicen, un tema es poco lo que yo tengo para ti, me vuelvo loco si tú no estás más aquí, mamita linda quédate conmigo siempre, déjame decirte lo que tu hijo por ti siente muchísimas gracias bien, para de ahí hermano, bien, 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 y vamos con las palmas arriba, ¿cómo dice? esa es cantuta, heroica y luchadora, viva mi cantuta, del pueblo es la servidora, se llama cantuta, de líderes, maestros, formadoras, en educación primera a toda hora esa es cantuta, heroica y luchadora, viva mi cantuta, del pueblo es la servidora, se llama cantuta, de líderes, maestros, formadoras, que así se incompatible, es transformador mi cantuta es bella por donde la veas, es cuna de docentes peruanos por excelencia nació para servir a los hijos del pueblo, y el valor de gloriosas duchas a nivel del magisterio, su color es rojo como sangre derramada, aquella flor de liga es la que hermosa como el sol y las mañanas, alegría emanada al compás de una zampoña, sicurito camcobo saludando el triunfo de una toma, en esta agonidad la dirección, penalando un movimiento estudiantil que se fue a la acción, demostrando convicción y decisión en las medidas, cantuta despertado de su largo sueño, demos la bienvenida, hace frente a lo que digan, el sistema minimiza, luchas bien definidas, esa es cantuta, heroica y luchadora, viva cantuta, del pueblo es la servidora, se llama cantuta, de líderes, maestros, formadoras, en educación primera a toda hora, esa es cantuta, heroica y luchadora, viva, cantuta, del pueblo es la servidora, se llama cantuta, de líderes, maestros, formadoras, que así se incompatible, es Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, eso es finjón de corazón, para quien en las luchas toma la batuta, no hay excusa para no sentirse orgulloso, pero luchadores de ese entonces terminaron en el calabozo, solo por protestar, el gobierno tiembla cuando catuteros se levantan y comienzan a dejar, los cajones tiemblan y la población en pie de lucha, viva sus estudiantes aguerridos, que a lo dejo ya se escucha la situación de esta columna, mi respeto y mi admiración a los héroes del pueblo, los nueve estudiantes catutos y el profesor grandes ejemplos, es que pagaron con sus vidas, es que luchanas no les gusta que el gobierno genocida, y si saben de que gobierno genocida me refiero, un gobierno que le hizo mucho daño a nuestro país, un gobierno que le hizo mucho daño a nuestra universidad, a universidades hermanas como San Marcos, Villarreal y distintas universidades, un gobierno que civilizó nuestras madres, un gobierno bastante, pero bastante corrupto que hoy por hoy está detenciado, si, pagaron caros osadillas, el movimiento estudiantil mundial nos recuerda toda la vida, y eso nunca lo podrán cambiar, pudieron arrancar nuestras mejores cantudas, pero nuevas florecerán, pues el abuso ni la represión podrán callar aquellos que luchamos con el corazón, muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias a todos los presentes, disfruten, espero que sea esta hora, es una fiesta que recién comienza, muchísimas gracias a todos